La luz que se desprende en esta habitación es la de una bombilla que vigila nuestro amor su rayo nos ilumina cuando hacemos el amor se encargan de que nuestros cuerpos se emborrachen de pasión y es como una lumbre que me da calor y cuando la enciendo me entrego a tu amor quiero que me alumbre, que me dé calor y que me ilumine con su resplandor esta bombilla nos guarda allá de nuestro secreto que mira como me abraza cuando desnudo tu cuerpo mientras ella nos alumbre nuestro amor perdurará pero cuando tu te marches esta luz se apagará y es como una lumbre que me da calor y cuando la enciendo me entrego a tu amor quiero que una lumbre que me dé calor y que me ilumine con su resplandor y es que esa luz, y es que esa luz es la que me alumbra cuando no estás tú y es que esa luz, y es que esa luz es la que me alumbra cuando no estás tú y cuando tú te hayas ido esa luz me alumbrará me explicará los motivos de mi triste soledad estaré con ella sola y calmará mi dolor será mi gran confidente y sabrá como soy yo y es que esa luz, y es que esa luz es la que me alumbra cuando no estás tú y es que esa luz, y es que esa luz es la que me alumbra cuando no estás tú y es como una lumbre que me da calor y cuando la enciendo me entrego a tu amor quiero que me alumbra cuando no estás tú y es que esa luz, y es que esa luz es la que me alumbra cuando no estás tú y es que esa luz, y es que esa luz es la que me alumbra cuando no estás tú y es que esa luz, y es que esa luz... Gracias.